Hola que tal, tu como estas? Yo me encuentro fenomenal Simplemente mas que nada este sorteo va a ser un homenaje de lo que hice el año pasado Literalmente hace un año Hace un año llegamos a los 2000 suscriptores Y la verdad para mi fue un gran logro Y hoy en dia ya somos casi 7000 Osea que tambien hay que celebrar este dicho evento Antes de acabar el año Que mejor forma que realizando un gran sorteo para todos Agradeciéndoles por todo el apoyo que me han dado durante este año Antes de nada quiero recalcar que este sorteo simplemente va a ser a nivel nacional ¿De donde soy? De Colombia Por ende el sorteo solamente va a ser a nivel de Colombia Pero antes de nada quiero aclararte algo Voy a seleccionar varios ganadores Y pues van a haber varios productos a escoger ¿A que me hago referencia? El primer ganador va a seleccionar el objeto que quiera Y el siguiente ganador, osea el del segundo puesto Podra seleccionar cualquier otro objeto menos el que el cogió el primer ganador Y así sucesivamente hasta que quedemos sin producto En total hay bastantes productos Osea van a ser bastantes ganadores Y vamos a ver que veremos en este sorteo Espero que les guste y ahora si Iniciemos y veamos que hay para hoy Empecemos fuerte con un Blue Yeti Nano Un espectacular micrófono para grabar literalmente lo que tu quieras Ya que te da una calidad muy excelente y una claridad de voz espectacular Osea si literal estoy en un canal de YouTube Porque no puedo animar a otra persona a tener su propio canal Y podemos iniciar con un muy buen audio Mítico mouse, el G203 Uno de los más espectaculares mouse que ha sacado los IT Por aspectos de calidad-precio Por el hecho de que te está otorgando una potencia bruta espectacular O pues potencia en cierta parte no Si no precisión Por el hecho de que la verdad te da un muy buen mouse Con un sesor muy preciso Y con una economía bastante buena Osea literal, el G203 Yo creo que muchos iniciaron en este mundo con este mouse Ni uno, sino dos G502 Pero aquí tenemos exactamente las dos versiones El G502, Light Speed Y el G502 con cable, el giro Pues la verdad aquí tenemos espectaculares mouse Ya hablamos uno más sencillo Ahora pasemos más profesionales Los dos son muy buenos Los dos son prácticamente el mismo micrófono La única diferencia es que uno trae cable y el otro no Y la verdad, que puedo decir Este es uno de los mejores mouse que he tocado yo en mi vida Y vale, también aumentemos nivel de audio Ya que estamos con Blue Yeti Pasemos a nivel streamer Porque literal este micrófono para streaming Espectacular Tiene una calidad visual muy hermoso Por el hecho de que es bastante agresivo Bastante estético Y realmente la calidad de audio Nada despreciable O sea, mejor a más lo poder O sea, literal Un muy buen micrófono El Hyper Squadcast Ni uno, ni dos Sino tres Funkos de Miniso No sé si decir Funkos Pero todo está en versión para Marvel O sea, literal Son unos muñequitos Bastante bonitos Espectaculares Que puedan adornar Tu setup sin ningún problema O sea, literal ¿Quién no tiene estos personajes De los Avengers O de los Vengadores Que tenemos a Thor Capitán América Y The Black Panther O sea, espectacular Bueno, bueno Continuemos con más micrófonos En este caso tenemos ahora Por parte de Razer O sea, como que esta vez Estoy sorteando más micrófonos Que otra cosa Pero oye Totalmente gratis Tenemos el Razer Serien Mini Que la verdad Es un micrófono Calidad-precio A más no poder Con una calidad auditiva Bastante buena Que te graba la voz De una manera Muy, pero muy chévere Suavizada Y además con unos graves Spectaculares O sea, literal Te graba la voz De la forma más clara posible O sea, mejor micrófono Si hay por el hecho Que no es tan caro Pero igualmente calidad-precio A más no poder Que más conmemorativa Que esta gráfica La GT 1030 La cual me ha colaborado En lo que es El crecimiento de este canal O sea, la GT 1030 Es la que gracias a esta Hizo que mi canal Se diera más a conocer Pero la mayoría De ustedes me donan Gracias a esta misma gráfica Y lo mejor que puedo hacer De la forma más conmemorativa Es que pueda sortear una Una GT 1030 De R5 De 2 GB De la marca Gigabyte O sea, literal Yo creo que es el mejor sorteo Más significativo A mi canal Que puedo yo hacer Dar una de estas mismas A algún seguidor Ya que estamos en sector Gamer O Gamer Aquí tenemos un teclado RGB De Red Dragon Tenemos el Red Dragon Surara Switches de red Totalmente remodibles Un teclado 100% RGB Y además mecánico Y pues la verdad De una marca Bastante reconocida Y un teclado Muy bueno O sea, espectacular Que mejor que teclado Que este Para comenzar En este mundo Ni uno Ni dos Si no tres Si no tres Pues webcam Tenemos la C922 Que es una webcam Bastante carita Bastante reconocida De la marca Logitech Que puede grabar Ya sea 1080p 30cpp O 720p 60cpp Espectacular Webcam La más conocida Y a una calidad precio No tanta Porque la verdad Bastante cara Pero una calidad visual Espectacular Y otros dos Webcams Que son Digamos Calidad precio No son tan caras Pero su relativamente Bajo precio Da una muy buena calidad De imagen Próximamente Lo vamos a ver En mi canal Eso es algo Que les puedo decir Pero por ahora Les voy diciendo Que tiene una calidad Bastante buena Para el precio Que están Bueno Y por último Y lo más pesado De todos Podemos ver acá Una fuente de poder 850 watts Gold Ah no Perdón Es bronce Pero igualmente 850 watts De la marca ABG O sea literal Una fuente de poder Que podrá mover Cualquier componente A más no poder Ya sea el procesador Más potente La gráfica Más potente Con la mayor cantidad De RAM que quiere Con el RGB Que tú quieras Y esta fuente de poder Te la va a mover Sin problemas O sea literal Y lo peor de todo Es que es bastante pesada Me cuesta levantarlo O sea Pero en total Quiero decir Que es una fuente de poder Bastante buena Y Papi Si te hace falta Te la recomiendo Personalmente Bueno gente La verdad Este sorteo Es bastante increíble Y hasta difícil De creer Y tú sabes Que es lo peor De todo esto Que espero Que no te lo hayas creído Simplemente Más que nada Este sorteo Es falso Pero antes de nada Quiero decirle Que todo lo que dije Al comienzo Es verdad Muchas gracias Por el apoyo Que me han dado Al comienzo Todo este año Fue una aventura Bastante espectacular Literal No me arrepiento De todo el tiempo Que le he dedicado A esto Últimamente estoy bastante Inactivo Por falta de tiempo Pero a la final Se vivió una Espectacular aventura En lo que es esto De youtube Y lo que quiero decir Es muchas gracias A todos Y más que nada Le quiero recordar una cosa Por si pronto no saben En Colombia El 28 de diciembre Es el día de los inocentes Por eso estoy subiendo Este video Igual que lo llega a subir El año pasado Más que nada Simplemente para seguir Como una pequeña tradición Y no se preocupen El siguiente 28 de diciembre Del año 2022 Si Dios quiere Y todo se hará bien Volveremos a hacer Esta pequeña broma Muchas gracias a todos Por el apoyo que me han dado Durante todo este tiempo Y nos estamos viendo En la próxima Chao gente